Hace poco Dookie subió un par de historias en las que básicamente mostraba su Rolex recién adquirido. Antes de eso, Eco había hecho lo mismo. Como se dan cuenta, la diferencia de todo es que Dookie dijo que él era el primer trapper de la escena argentina en tener un Rolex. Así que la gente comenzó a criticar, a bardear y todo para generar una pelea entre Dookie y Eco. Así que Dookie subió los siguientes videos para aclarar los malentendidos. De la escena de trap porque estaba contento de lo que estaba pasando y que yo me podía comprar un reloj si se lo compra otra persona, está todo hermoso, somos todos hermanos acá. Entonces, ustedes que están atrás de su computadora y no tienen nada que ver con nosotros, dejen de tratar de hacer que nos peleamos, de generar toda esa mierda y toda esa toxicidad que tienen encima. Porque nosotros estamos disfrutando de esto, guacho, ¿entendés? Nos chupa la pija eso, los amo. Y gracias a la gente que me ama y me sigue bancando y a todos los que nos ganan a todos nosotros, guacho. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Nos vemos mañana en Calafate, bebé. La neta, no sé qué piensan ustedes, pero es real. O sea, Dookie básicamente lo dijo sin saber qué onda, pero sin las intenciones de tener problemas con Eco. Así que nada, gente, yo quisiera saber qué piensan ustedes. Sinceramente, me gustaría que la gente deje de crear una rivalidad entre Dookie y Eco a pesar de lo antes sucedido. Ahora mismo es cuando la escena argentina debería estar unida al 100%. Aunque no todos son noticias malas, ya que Eco durante un directo respondió a la pregunta de cuándo una colaboración con Dookie. Eco simplemente respondió que para eso falta un tiempo. Así que tal vez dentro de poco podremos disfrutar de una bomba, pero por el momento nada confirmado. ¿Con quién le gustaría darme un tema? Con Dookie. Falta mucho para que pase eso. Está todo bien, pero... Muchas cosas pendientes, igual sabe. Todos sabemos al respeto que hay mutuamente. Ahora, hablando de nuevos temas, les cuento que Trueno y Nick y Nicole hace poco se mostraron juntos y de ellos se nos confirmó nuevo material. No se saben más detalles, pero quiero saber qué opinan ustedes sobre esto. Por último, también quiero contarles que Bobby y Danny trabajaron con Bizarrap y con eso ya saben que se viene nuevo material. Demasiado bueno. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.